Gracias a todos los que pudieron venir. A pesar del inconveniente meteorológico, y también les mandamos un gran saludo a los que se quedaron en casa y no pudieron venir. Independientemente de eso, estamos muy felices de poder estar aquí compartiendo este concierto del día de hoy. Mi nombre es Hugo, estoy representando a PURLA MUSIC. Vamos a hacer dos partes del concierto. La primera, y convocante por cierto, es un homenaje a nuestro gran artista plástico, Julio Leparc, quien nos enorgullece en todo el mundo, que el lunes va a cumplir 96 años. Nosotros queremos homenajearlo, tributarlo, haciendo música. Y luego vamos a ofrecer otro tributo, que es al gran maestro Claude Bolim, compositor francés. Vamos a ofrecer el concierto para guitarra, completo, con sus siete números, de corrido. Vamos a acompañar con algunas imágenes la interpretación. Disfruten del concierto. Por supuesto, les pedimos que silencien los celulares. Queremos agradecer al personal de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, personal administrativo, personal técnico, por supuesto, al personal jerárquico, a su director, a quienes nos acompañan en el día de hoy, con nuestra propuesta cultural, la Alianza Francesa y el Centro Naval. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram. Y les cuento que en octubre lanzamos el primer festival Claude Bolim en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que en varias sedes vamos a estar tocando el repertorio del compositor francés con algo muy importante. Ustedes saben que hoy con las redes sociales estamos conectados con todo el mundo en forma inmediata. La Fundación Claude Bolim, los herederos de Claude Bolim apoyan nuestra propuesta y eso es importante por el tema de poder tocar libremente el repertorio y haber sido autorizados, porque ustedes saben que existen los derechos de autor. Claude Bolim falleció en el 2020. Así que, sin más preámbulo, comenzamos con el homenaje a Julio Leparque y luego, corridito, los siete números, el último es muy obvio, se llama Final, es un resumen de todos los números, el concierto de guitarra. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias a los que nos acompañan siempre, a Alianza Francesa Centro Naval, a La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, un patrimonio de todos nosotros, que ofrece este espacio para la cantidad enorme de artistas que hay haciendo música. Gracias a la Dirección General, gracias a los administrativos, gracias a los técnicos, la verdad, nosotros venimos aquí muy temprano, un día de mucha contingencia meteorológica, y la gente estuvo acá trabajando, preparando todo esto para ofrecer el mejor espectáculo. gracias Biblioteca Nacional Mariana Moreno gracias a ustedes, nos encuentran en las redes Instagram Facebook y les recuerdo a partir de octubre viene el primer festival Club Bolín en Argentina distintas sedes nos siguen por las redes y los esperamos a todos, gracias como siempre gracias Gracias